Hoy quiero mostrarte una de las formas para montar tu diseño sobre una camiseta y que tenga una presentación realista. Ya estamos en Photoshop y con la imagen ya abierta utilizaremos la herramienta Marco Rectangular para hacer una selección del área donde quiero que esté mi diseño. Esta área puede ser más grande, puede ser más pequeña, yo lo dejaré de este tamaño y presiono Control más J para crear un duplicado del área que tengo seleccionada. Clic derecho sobre la capa, convertir a objeto inteligente. Y es importante que sea objeto inteligente, ya que más adelante reemplazaré el contenido de este objeto inteligente con mi diseño. Me aseguro de tener seleccionada la capa de objeto inteligente, voy a esta barra de menú, filtro, licuar. Desde la ventana de filtro licuar, me voy a acercar un poquito más, haré un parte de formaciones para tratar de imitar los pliegues. Con esto estaré consiguiendo de que mi diseño no esté plano, sino más bien siga la dirección de los dobleces de la ropa. Para ayudarme, para ver dónde estoy realizando estas deformaciones, activaré la malla, mostrar malla y con la herramienta empujar hacia adelante, le doy un clic y arrastro. Esto para que mi diseño pueda seguir el volumen que tiene la ropa y no se quede como un diseño plano. La intención de esta deformación es que pueda aparecer un diseño que realmente está impreso sobre esta prenda de vestir. Ahora estoy realizando varias deformaciones donde creo conveniente y de la misma forma debes de hacerlo tú en la prenda de vestir que estés utilizando para montar tu diseño. Cuando termines con las deformaciones, asegúrate de presionar el botón OK para que se apliquen los cambios. En la parte inferior de la capa de objeto inteligente se ha creado una máscara que divide mi capa de los filtros inteligentes que le he agregado. En este caso, solo licuar. Si desactivo el ojito, puedo dejar de ver temporalmente el filtro y le hago clic nuevamente donde debería de estar el ojito y vuelve a activarse el filtro licuar. Por ahora no se ve gran diferencia, ya que dentro del objeto inteligente se encuentra la imagen que tiene el polo. Por eso es que se ve casi igual. Pero vamos a reemplazar el contenido de este objeto inteligente con nuestro diseño. Dos veces clic, ingreso al objeto inteligente y aquí ya colocas tu diseño. Ahora yo estoy haciendo clic, arrastrando y soltando. Presiono Enter para terminar de colocar la imagen. La imagen que se encuentra por debajo en la capa 1. Labor, porque ya no es necesaria. Control más S para guardar los cambios. Vuelvo a la imagen donde está mi modelo y ya puedo ver que los cambios se han aplicado. Como ves, esta imagen tiene la deformación que le di con el filtro licuar. Si desactivo el ojito, la imagen ya no tiene esta deformación. Le hago clic, vuelvo a activar la deformación de filtro licuar. Lo siguiente será darle clic derecho a la capa de objeto inteligente. Vamos hasta opciones de fusión y desde aquí vamos a la gama tonal para la fusión de capas. Quiero que las zonas oscuras puedan verse. Le doy un clic y arrastro hacia la derecha. Con esto estoy haciendo transparente mi imagen en las zonas oscuras. Es decir, estoy viendo las zonas oscuras del polo. Pero como ya vimos en diseños o en videos anteriores, este cambio es muy brusco. Para crear un degradado entre las zonas oscuras e iluminadas, puedo presionar la tecla Alt y clic derecho sobre este controlador. Ahora lo he dividido en dos. De esta forma creo un degradado que me da un resultado mucho más agradable. Ya puedo ver cómo cambia entre luces y sombras y esto se ve mejor. Presiono OK. Y para las luces quiero crear una nueva capa donde pueda controlar manualmente qué tanto brillo va a tener mi imagen sobre el polo. Temporalmente desactivo el ojito de la capa de objeto inteligente. Voy hasta la ventana Canales y aquí presiono Control mientras le doy clic a la miniatura del canal RGB. Con esto estoy haciendo una selección de todas las zonas iluminadas dentro de mi imagen. Lo siguiente que vas a hacer es presionar Control Alt Shift y nuevamente clic sobre la imagen. Con esto lo que estás consiguiendo es reducir un paso más la selección de zonas iluminadas. Sé que ahora suena un poco complejo pero confía en mí. Repite este proceso una vez más. Control Alt Shift y clic sobre la miniatura que tiene el nombre RGB. Con esto has vuelto a repetir el último paso. Es decir, has reducido el área de selección de las zonas iluminadas dentro de la fotografía. En este momento, a pesar de que no se nota tiene seleccionadas solo las partes que están más iluminadas. Vuelvo a la ventana de capas y desde aquí, en la parte inferior desde el símbolo que se parece al yin y el yang le doy un clic Crear color uniforme. Con esto creamos una capa de color blanco presiono OK y lo que ha pasado es que he creado la capa de color blanco y también se ha aplicado la selección que había conseguido desde la ventana canales. Si presionas Alt más clic en la miniatura de la máscara de capa temporalmente te muestra la máscara de capa en tamaño completo. Nuevamente presiono Alt y clic sobre la miniatura de la máscara de capa. Se desactiva. Esto me ayuda a controlar las luces. Si te fijas, si desactivo temporalmente el ojito es como que la imagen pierde esta luz que le hemos agregado y es precisamente esta luz que necesitamos que esté sobre nuestro diseño. Así es que activo la capa de objeto inteligente que está por debajo y como ves esta luz ya está afectando a nuestro diseño y como yo no necesito esta luz en ninguna otra parte solamente en nuestro diseño le voy a dar clic derecho y elegir crear máscara de recorte. Con esto, esta iluminación que hemos creado está afectando solamente a la imagen o sea, a nuestro diseño. Si es que el brillo es muy poco lo podemos aumentar duplicando la capa. Control-J. Voy a repetir este procedimiento las veces que sean necesarias. Creo que es demasiado. Le doy Control-Z. Me parece que por ahí podría quedar bien. Hago una selección de estas capas. Clic derecho. Crear máscara de recorte. ¿Lo ves? Con esto le has agregado iluminación a tu diseño. Después de esto ya bastaría con reemplazar el contenido del objeto inteligente por tu diseño que quieres colocar sobre la camiseta. De esta forma sencilla puedes mostrar tu diseño como si estuviera impreso sobre una camiseta. Si te gusta este tipo de video por favor házmelo saber con un me gusta suscribiéndote a mi canal y si quieres que haga algún video en particular por favor escríbelo aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Que vaya bien. Además de suscribirte a mi canal de YouTube te invito a que veas alguno de mis videos visites mis redes sociales y página web que siempre estoy compartiendo contenido interesante en mi blog recursos de diseño plantillas y mucho más.